Y el 10 de mayo, sin lugar a dudas, es una fecha especial para tantas madres que son festejadas por sus hijos. Pero hay que ver la otra cara de la moneda. Hay muchas madres que no festejan esto con emoción, porque esto fue producto de violaciones y de cuestiones incómodas. Tenemos ya el informe con la periodista Maybol Saucero. Efectivamente, compañeros, si es que este Día de la Madre es celebrado a nivel internacional. Sin embargo, es importante destacar que muchas de las maternidades no han sido buscadas. Es el caso de María, que es el nombre ficticio de nuestra entrevistada de tan solo 13 años de edad, quien tiene una hija de un año, producto de la violación de su padrastro, cuando vivía en la misma casa. Ella fue localizada en el momento del parto, cuando fue a un hospital a dar a luz. Pero conozcamos parte de su historia en esta nota. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María. María, ¿cuántos años tienes? Trece. Trece. ¿Y cómo han sido tus últimos años? Pues costoso por mi hija, más responsabilidad. También se me dificulta estar pendiente de ella. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el refugio? Un año. ¿Y cómo ha sido este último año? Para mí, un poco fácil y un poco difícil, porque se me dificulta un poco cambiarla, vestirla bien. Y también fácil porque siempre me he organizado, he tenido la paciencia así normal. ¿Cómo se llama tu nena y cuántos años tiene y cuántos meses tiene? Se llama Fernanda y tiene un año. ¿Cómo ha sido tu vida con Fernanda? ¿A ti te gusta ser mamá? Pues antes no me gustaba, pero sí me gusta hoy, porque tengo más responsabilidad con ella. Tampoco tengo la posibilidad de dársela a personas desconocidas. ¿Tú la quieres? Sí, la quiero mucho. ¿Tú sigues estudiando? Sí, sigo estudiando. ¿En qué grado estás? Tercero básico. ¿Tercero básico? Sí. ¿Y qué, si te gusta, qué carrera piensas seguir? Pues, tengo la carrera de ser doctora o tengo la carrera de ser psicóloga. ¿Por qué? Porque en una les puedo ayudar a las niñas que sufrieron de violencia y la doctora porque tal vez puedo cuidar a mi hija o a mis tías. ¿Qué expectativa tienes tú para que dentro de esos años, dentro de varios años, esas metas se cumplan? ¿Cómo crees tú que lo puedes lograr? Pues, estudiando y tener cosas positivas y seguir adelante con mi hija. ¿Cómo es que tú tomas también la fuerza para continuar después de todo esto? Pues, yo tomo la fuerza porque mi hija siempre está a mi lado y porque mi papá y mi tía me están apoyando. ¿Tu papá y tu tía siguen al pendiente de ti entonces? Sí, siguen al pendiente de mí. María y su hija están al resguardo del refugio de la niñez en donde se les brinda alimentación, vivienda y también el estudio para María y con ello ella todavía tiene sueños para continuar en su vida de adolescente para llegar ya a la adultez y ser una profesional que pueda apoyar a niñas que han pasado por situaciones de violencia sexual como la que ella vivió y la convirtió en madre. Así que con esta información, con imágenes de Cristian García, volvemos con ustedes. Gracias, Mabel Saucedo. Lo más lamentable de esto es que son muchas las historias como la de esta niña que fue prácticamente forzada a ser mamá, sí, producto de una violación.